Talara, no digas yes, mira al mundo cara a cara, soporta tu desnudez, y no digas yes, Talara. Y dice así, mi raza, al igual que tú, tiene sus zonas ajenas, tú por petróleo en tus venas, yo por ser como Esaú. A veces no es el Perú lo que está bajo tus pies, yo a veces cojo la miez, para que otro se la coma, si solo es nuestro el idioma, Talara, no digas yes. Lo que ganas y te dan, recibelo sin orgullo, es un diezmo de lo tuyo, es mi gaja de tu pan. Y si acaso un holgazán a patriota te retara, deja que siga la piara en su cuadrúpeda incidia. Si el mundo entero te envidia, mira al mundo cara a cara. Pero cuando tus entrañas ya no tengan más que dar, y no haya que perforar en tu mar ni en tus montañas, cuando lagartos y arañas a la rotaria hagan pres, cuando la actual fluidez se extinga como el ocaso, contra el viento del tablazo, soporta tu desnudez. Ese día está lejano, y ojalá no llegue nunca, mas como todo se trunca, pensemos en todo, hermano. Si te dedicas al grano, yo te traeré agüita clara, y si en el desierto se ara, te serviré de semilla. Y no dobles la rodilla, y no digas yes, talara. Talara En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú. Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción. El sol y la brisa marina bañan tus encantos o tierra señorial Si no conoces Talara, no podrás decir entonces que conoces Gran Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, nivel Perú, una tierra linda como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú ¡Vaya! ¡Escucha Talareño! En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción El sol y la brisa marina bañan tus encantos o tierra señorial Si no conoces Talara, no podrás decir entonces que conoces Gran Perú Si no conoces Talara, no podrás decir entonces que conoces Gran Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú, como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú, como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú, como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú, como tú Talara tú, nivel Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Si señor Talara tú, nivel Perú Talara tú, nivel Perú ¡Gracias!